¿Sabes qué llegó? ¿Qué? El momento de un mail. ¿Qué te pasa con la foto? Porque arranca así riéndose el mail. Ah, ok. Buenas noches, Lorenzas y Lorenzos. ¿Qué tal? Mi nombre es Florencia y soy de Zona Norte. Primero, quiero agradecerles por leernos en el programa, si es que lo hacen. Pero aquí estamos, Lorencia, lo estamos haciendo. Mi historia es la siguiente. En plena pandemia, me cansé del Lorenzo que tenía en casa. Hoy, exparido. Lo eché a la mierda. Ja, ja, ja. Hasta ese momento, nunca me había percatado del vecino que vive en el otro depto. Hay que mirar para todos lados. Vive en el sexto B. El vecino. Perdón. Vivo. La puta madre. Dios mío. ¿Qué haces? ¿Querés que mandemos arriba de vuelta? ¿Qué está pasando abajo? ¿Querés que mandemos arriba? Está en concha. No pasa nada. No pasa nada. Y si los lees. No, 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 esto está... Lo estoy manejando, lo estoy manejando. ¿Querés que pongamos ya GPT a que nos lea? Dale, está bien. Estoy bien, estoy bien. Vivo en el sexto B. El vecino en el sexto A. Solo estamos nosotros en el piso. El año pasado, él también se había separado. Por ende, imagínense cómo se frotaban mis manos cuando lo crucé un día en el ascensor. Y vi al bombón que tenía como vecino. ¡Cómo no lo vi antes! Exclama. Desde ese día, nos empezamos a cruzar más. Empezamos a charlar de puerta a puerta. Hola vecino, ¿cómo andas? ¿Qué haces, Máquina? ¿Todo bien? ¿Cómo, Máquina? Yo soy voy así, habla así. Va de vuelta, va de vuelta. ¿Cómo es, Máquina? ¿Cómo es? Va de vuelta. Hola vecino, ¿cómo andas? ¿Qué haces, Máquina? ¿Todo bien? ¿Cómo, Máquina? Eh, pero yo soy así, soy así muy rica del canchero soy. ¡Arbaro, aro, aro, aro! Están todas descoquechuladas. Desde ese día, nos empezamos a cruzar más, nos empezamos a charlar puerta a puerta. Una noche muy aburrida, pido ice cream, o sea, helado. Ah, bien. Casualmente, me lo encuentro en el ascensor. Cuando bajo a recibir al delivery. Delivery. Habla todo como... Muy polígota. Porque soy en la Norte. Ah, soy en la Norte y no. Ese fue el momento en que tomé coraje y lo invité a casa a tomar helado. Qué bueno el grupo coraje. Uf. Ese día, todo bárbaro, ¿eh? No, tranqui. Estás leyendo re lindo hoy, boluda. Muy lindo. ¿Sí? El programa de hoy es fatal. A veces confirmamos más que tiene que venir Sabrina Rojas a reemplazar. Ella sola hace el programa. Che. Tiene que irle a otro. No, no. No, da, boluda. Sí, eh. Ve, 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 ve. Ve, 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 ve. Ese día, todo bárbaro. Charlamos un montón. Tanto que, sin darnos cuenta, se hicieron las cuatro de la mañana. Mirá. Hasta que un sábado, chicas y chicos, yo no pude controlar a mi Cheikon. ¿Qué es la cachufla? Porque va como por un lado, ¿viste? Es que todo, ¿viste? Cuando cobra vida. Sí, cobra vida y va, sí, va la cabeza así, la Cheikon de otro lado. Cheikon alive, Cheikon alive, stay in alive, stay in alive. Y tuvimos sexo. Ahí va, ahí va queriendo más. ¿Qué? Hasta ahí. ¿Qué te van a comer? ¿Lo dijiste o lo pensaste? No, no, no. ¿Lo dije? No, 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 no. Hasta ahí todo bien, eh. Pero aquí empieza la lorenciada. Ese día estábamos en su casa, o sea, en el sexto A. Ah. De repente escuchamos gritos y mucho ruido. Ufa. ¿Suena el timbre? El timbre, ¿así suena el timbre? ¿En tu casa? Podría ser. Es más tranqui, si no hay timbre no, no hay ningún problema. Suena el timbre. ¡Muy ahora! Ahí está. Y a los gritos nos dicen que se estaba incendiando el departamento. ¡No, no, no, no! Así como leen, se incendiaba el depa. ¡Se incendió! Y no nos dimos cuenta porque era el calefón que estaba en el balcón de servicio de su departamento. Y nosotros totalmente en otra, dándonos matraca. ¿Qué es el calefón? ¿El balcón de servicio? ¿Qué es el balcón de servicio? El balcón afu... ¡Se incendió! Sí, yo tenía una casa que tenía un balcón, tenía un calefón afuera. ¡Se incendió! Nadie grita así en un incendio, pero está todo bien. ¿Cómo se grita en un incendio? Porque tenemos que aprender. ¡Fuego, fuego, urá, fuego! ¡Fuego, urá, fuego! ¡Fuego, urá, fuego, urá! ¡Fuego, urá, fuego, urá, fuego, urá! En el balcón, en el departamento anterior al que estoy viviendo ahora. Y era bárbaro. No, está bien, pero digo, capaz que se vuela algo, una sábana o algo. Sí, sí, cualquier llama viva, que se llama la llama que no está, llama la llama, la llama que no está cuidada, que no está reparada. No, el piloto que no esté... Es un pelir, una velita que le prendiste a San Julián. A San Benito. Se te puede prender fuego porque va la pelusa del gato, prende esa mierda acá en el sillón, ¡pá! Y pero entonces cualquier calefón, en cualquier lado que esté. El calefón tiene una puertita. Claro. Con una placa de mica, que se llama. Sí, hay algunos que no, los viejos que no. Bueno. Los viejos no. El calefón tiene que tener la llama tapada, por eso cuando se rompe, se hay que arreglarlo. ¡Se incendió! Nadie grita así en un incendio. Te dice fuego, urá. Fuego, urá. Bueno, seguimos entonces. Estamos dándonos matraga como loco, que estaba aldeada. Yo tenía el caracol como loco, el choco gritaba. Tuvimos que salir corriendo, yo no encontraba mi ropa, Ubicaz. Me puse la remera sin corpiño, qué loca. No encontré la tanga, ¡ay! Entonces, tuve que ponerme el jean sin tanga, Ubicaz. ¡Wow, man! Toda la baba de caracol en la bragueta. ¡Se incendió! Nadie dice, se incendia en un incendio. Él se puso su boxer nomás. Salió corriendo, descalzo. Y me dejó adentro de la casa. ¿Se incendió? Sí. ¡Se incendió! Lo único que escuchaba de él. Yo llegué a agarrar mi celular nada más. Bajamos las escaleras, corriendo, corriendo con todos los vecinos. ¡Se incendió! Nadie grita así en un incendio, basta. Nadie dice, se incendia. Adivinen, ¿quiénes eran los únicos casi en bolas? Ustedes dos. ¡Odio! Y yo con una cara de recién culiada que ni les cuento. Ay, sí, que esa cara no se puede disimular. Cuando me vi en el espejo de la planta baja, tenía todo el rímel corrido, el delineador, todo. Yo cuando termino, yo. Cagada, cagada, para la parte, viste, que el pelo, todo. Todo, todo, todo. ¡Se incendió! La concha de Dios, nadie dice así. Toda despeinada. Graciela, mi vecina. Los ojitos vidriosos, viste, collorosos de la profunda, todo, llorada, llorada. Él tenía la boca roja de mi labial. Yo estaba casi en tetas, ya que tenía una remera blanca. Ay, qué casualidad. Hacía frío. Ay, todos los pisos me marcaban. No me gusta. Estábamos descalzos y semidesnudos. Obviamente los vecinos nos miraban y comentaban entre ellos. Claramente se dieron cuenta de que nos habíamos abierto. Claro. Es un edificio bajo, de seis pisos. Nos conocemos entre todos, prácticamente. Claro, es un edificio chico, pequeño. Llegaron los bomberos, por suerte, controlaron todo. ¡BOMBEROS! Solo hubo daño externo. ¿Qué es daño externo? Por afuera. Ah, el exterior. Ah. ¿Y? Y obviamente el calefón, ¿no? Y sí. Pero por estar al lado de afuera no pasó nada, no pasó a mayores. Por eso lo vieron y el humo se fue primero. A los vecinos. ¡Vecinos! Ah, para arriba. Para arriba se va. Claro. Porque el aire caliente asciende. Pero si eran seis pisos nomás, fue a la terraza. No, yo no la escribí, no sé. Bueno, hubo humo. Capaz que hubo el viento. Todo raro. Todo muy raro. Recordemos que ella se estaba curtiendo a un vecino. Del sexto B. Del sexto B. Del mismo piso. Yo me separé de mi marido. Y estaban en el sexto. En el sexto. O sea, se quemó la terraza. Pero bueno, había humo y vieron. Y para los costados. Después de un rato, nos dejaron subir a nuestros deptos. Subimos y se estaban yendo los últimos bomberos. Uno se queda a darle indicaciones a él. El tucu. Y el bombero. Y el bombero con el matafuego en mano. No paraba de mirarme. Y mirarlo. Entendía perfectamente la situación. ¡BOMBERO! Ya se fueron, gordo. Ya terminó el fuego, amor. ¡Incendió! Ya está extinguido. ¡Ya apagó! Era un tarado el pibe del sexto B. ¡Ya apagó! ¡Extinguido! Iba cantando bingo. Y esperaba que se fuera el bombero para salir del cuarto. Pero no se iba. Seguían hablando. Ellos dos. Ellos dos ubicadas. Me vos y él. Bombero y mi chico. Así que salgo y agarro mis cosas para volver a mi depto. Que era enfrente. Ya te conté. Sí. Claro. Le digo a mi vecino que me voy. Y él me dice. Esperá. Él te quiere saludar. Esperá. Quédate un ratito. Lo miro al besi como diciendo. ¿What? ¿El bombero? ¿Cómo diciendo o lo dijo? ¿El bombero? ¿El bombero? Él te quiere saludar. ¿Quién? ¿El bombero? Hola. Hola. El bombero me mira libidinosamente y me da un beso y me dice. Ya le dejé todas las indicaciones a él. Ahora me tengo que ir al cuartel. Por si me quieren, puedo volver a chequear todo más tarde. Que son las serras tuyas. Ah, ok. Y el besi le dice. ¿Eh? Me encantaría. Me encantaría. Con un tono como si acabara de curiar y con él y no conmigo. ¡Me encantaría! ¡Mirí! Esperá. ¿Entendés? Él me mira a mí con cara de libidinoso. Bomberman a vos. Pero tu chico lo mira al bombero y le dice. Me encantaría volver. Que vuelvas. Que volvieras. ¿Cómo te gusta, eh? Te limpiaron. Me encantaría que vuelvas. Yo me pregunté a mí misma. ¿Qué dividido eso? ¿Estaban armando un trío en plena emergencia post incendio? No era trío. Es que está rico. Pero ahí me parece que era... Me sacaban a mí y espadeaban ellos. No había trío, me parece. Es que está rico. La respuesta es sí. Aunque el bombero estaba bueno también. Me pareció muchísimo que estos dos huevones piensen hasta en ese momento con el pito, ¿Vigas? Así que, ¿sabés qué? Me fui volando de ahí. Y espero no volver a cruzarme al vecino nunca más. Muy pervertido para mi gusto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Que se incendio! ¡Uy, la puta! Mirá. Yo te digo. No, todavía se las estoy chupando en estéreo. Exactamente. Me pasa a mí. El petestéreo. Tucu, 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 tucu. Sí, decime qué. A mí me toca. Es compa. Ya para mí tiene chocha. Pero a mí me toca el tucu de bombero. No hago un trío. A un cuarteto. La meto a Graciela. Sí, sí. A todos. Así que, chivado, todo con olor a hollines. Sí, sí, todo lo que hizo. A hollina. A hollina, se dice. A hoyo. Mirá, o sea que armaron, quisieron armar la trifecta. La trieja. La trifecta. Vos quisiste armar con él. Con él. Sí, pero la trieja estaba chequeada o era más un... Un mano a mano. Y vos filmás. Era como... Y... Es verdad. ¿Sabes que sí? Porque somos rápidos. Es verdad. ¿Para qué? Son rápidos, entonces. ¡Adentro! Podemos decir que ese garche fue un fuego. Olvidate. Y también, ¿sabes qué? Se fumó como el humo porque ella salió volando. ¡Qué rápidos! ¿Sabes qué extraño debe un poco a veces? Extraño debe un poco la pandemia y nosotras, ¿eh? Porque...